Los 5 trucos más eficaces para que adelgazarte sea más fácil. Con estos consejos podrás perder peso sin apenas darte cuenta y sin muchos sacrificios. Y además, ¿te ayudarán a coger el hábito de comer más sano? Seguro que estarás cansada de escuchar cuáles son los mejores trucos para perder peso. Y quizá estarás buscando una receta mágica que te libre de esos kilos de más. Sin embargo, a la hora de adelgazar, no existen dietas milagro ni productos que adelgacen sino hábitos que mantenidos en el tiempo pueden ayudarte a quemar más grasas y reducir una talla. 1. Deja los dulces por un tiempo. Cuando el organismo recibe cantidades excesivas de azúcar lo almacena para convertirlo en grasa. A partir de ahora intenta no consumir ningún bollo, pastel u otra clase de dulce durante un mes. 2. Adiós al alcohol y a los refrescos. Contienen muchas calorías y gocías. Por tanto, intenta pasar unas semanas sin consumir ninguna bebida alcohólica. Considéralo como un experimento para ver cómo te sientes. Para hidratarte, recurre solo al agua y bebe al menos un litro y medio al día. 3. Un truquito para saciarte. ¿Sabrías distinguir cuando comes porque de verdad tienes hambre y cuando lo haces por ansiedad? El mintful latino o alimentación consciente nos habla del hambre emocional, esa que nos hace recurrir al picoteo como tabla de salvación de todos nuestros males. Si es tu caso, ten siempre una botella de agua al lado y recurre a ella cuando sientas, que vas a saltar la nevera. Recurre también a las infusiones. El agua caliente ayuda a sentirte más saciada. 4. ¿Come más saludable? Diseña tu dieta añadiendo más verduras y vegetales al plato en detrimento de otros alimentos más calóricos. Come verduras y frutas entre 3 y 4 días de la semana y elimina las carnes ricas en grasa. Ingiere pechuga de pollo o magra que son mucho más beneficiosas para la salud y conllevan menos calorías. 5. ¿Cocina con muy poco aceite? Es verdad que el aceite de oliva es muy saludable y es una de las bases de la dieta mediterránea pero también hay que saber que es un producto muy calórico. Por este motivo, es esencial reducir en gran parte su consumo. Los especialistas recomiendan tomar entre 3 y 5 cucharadas soperas de aceite al día para seguir una dieta equilibrada. Sin embargo, para perder peso, con 2 o 3 al día es más que suficiente. Así, que si quieres saber mucho más de esta receta, dale me gusta al video y escribe hola o gracias en los comentarios más abajo para saber que viste el video. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido. Si te ha gustado el video pues, no te olvides de compartir el video y deja el emoji de la bandera de tu país. A continuación, te dejaremos algunos videos que les pueden interesar. Dios les bendiga.